Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Belunartis Historia Militar. Su figura estará para siempre ligada al pasado y al presente de los mexicanos. Un padre de la patria mexicana querido y odiado, pero padre al fin y al cabo. Soy Francisco García Campa y esto es Belunartis Podcast. Las historias habladas de Belunartis Historia Militar.blogspot.com Hoy viajamos a Nueva España, a México, para celebrar el quinto centenario de la conquista de México por Hernán Cortés, sus compañeros castellanos y también los mexicanos aliados. Para ello contamos con la ayuda del colaborador Esteban Miracaballos. Hola Esteban. Hola, un placer estar aquí contigo Francisco y con tus oyentes. Alguien me matará porque en esta presentación cometí a lo mejor algunos fallos al decir mexicanos aliados. Sí, sí, sí. Pero quiero explicarlo porque cuando me refiero al término mexicano no me refiero a mexica porque no es lo mismo. Bueno, y aparte que Hernán Cortés no conquista exactamente México. Conquista el desnulticlan, sí, sí, es especial. Esa es una de las cosas que se nos achaca la leyenda negra, ¿no? Equiparando a españoles con invasores y a los mexicanos como los defensores, ¿no? Y realmente lo que conquista Hernán Cortés, pues obviamente, es la confederación mexica que es una pequeñísima parte de lo que hoy es actualmente el estado. De hecho, quise decir el centenario de la conquista de México porque es como se conoce en la historiografía, bueno, en el lenguaje vulgar, callejero, popular, pero realmente es un debate interesante porque México no existe en aquel momento, sino que México se crea con la unión, ¿no? del pueblo de los españoles y los nativos de esas tierras y dan lugar a una nueva nación o una nueva, digamos, sociedad que es muy distinta a la que había previamente. Claro, la confederación mexicana eran 200.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y por lo tanto, Hernán Cortés, pues conquista la confederación mexicana con la ayuda del resto de los pueblos de lo que sería el estado de México, una gran cantidad de pueblos del Valle de México. Por hecho, yo siempre digo que Hernán Cortés lidera una confederación multinacional donde son minorías los españoles, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sin duda ni mola, sí, sí, claro. Pues Esteban, ya nos conocemos, ¿no?, de otro programa que hicimos juntos sobre las armadas del imperio, ¿no? Hablamos un poco de la navegación, de la guerra, de las armadas castellanas y aragoneses en el siglo XVI, que ya sería esa armada española que se va configurando como una armada real, una armada de la monarquía hispánica. Y hoy vamos a montar en uno de esos barcos, ¿no?, en la carrera. Bueno, y te quería comentar, aunque va a parecer que es una charla un poco desordenada, pero precisamente el ser especialista en navegación, en temas navales, me ha venido muy bien para el estudio de Hernán Cortés, o sea que al final los temas están relacionados. Por ejemplo, hay un tema que yo desmitifico o que aclaro en este libro, que es cuando se habla de los bergantines, los famosos bergantines y el arma naval, la armada naval que tuvo Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlán. Que, bueno, Martín López hablaba de galeras, decía cuando pedía los derechos de lo que había invertido, lo que había gastado en ellos, decía que había construido galeras, 13 galeras, ¿no? Ha pasado la historiografía como bergantines, pero obviamente cualquier especialista en temas navales, en este caso yo conocía bien el tema naval y las tipologías navales, obviamente no eran bergantines, ¿no? Lo que era un bergantín eran pequeñas fustas, eran barcazas, hay que tener en cuenta que tenían 11 metros de lora por 2 metros de manga, eran pequeñas fustas lo que realmente eran aquellos barcos, ¿no? O sea que también todo esto me ha servido para ver un poco lo que era ese arma naval, porque hay que tener en cuenta que la tercera parte de las fuerzas de los españoles es la armada naval, ¿no? La emplean en medios navales, ¿no? Y el 90% de la artillería, ¿no? O sea, el 14 de los 16 lombardas de que disponían se emplean en las fustas, ¿no? En los mal llamados bergantines, ¿no? Y precisamente una cosa que ha pasado desapercibida, pero es Hernán Cortés el único, el único que habla de fustas. En las cartas de relación él a veces habla de fustas, a veces menciona bergantín, todos los demás hablan de bergantines, o sea, el único que habló de la palabra exacta de lo que realmente eran es el propio Hernán Cortés, que habla de fustas, que efectivamente es lo que eran, fustas. Pues ahí ya tenemos unas pruebas de que los documentos de Hernán Cortés relatan cierta autenticidad, pero a veces también cierta exageración, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de bergantines, también puede ser una exageración para demostrar que habían hecho un gran barco de la capacidad tecnológica frente a la fusta, ¿no? Efectivamente, forma parte del mito, ¿no? Forma parte del mito y por eso Martín López que pide que se le paguen los barcos construidos, los cuatro primeros que construyó, que quemaron y posteriormente los trece últimos con los que se conquista Tenochtitlán, él habla de galeras, ni siquiera de bergantines, no, no, que construí 16 galeras, galeras habla él, ¿no? Y otros exageradamente para hablar de esa capacidad logística y de eso que hicieron los españoles en esa conquista, hablan de bergantines, obviamente no eran bergantines, eran pequeñas barcazas, ¿no? Lo que llamaban. A ver, primero por la profundidad también del lago en algunas zonas, tampoco te has sentido un barco a lo mejor con demasiado calado, o sea, es decir... Sí, y aún así la estrategia logística fue brutal, porque eso de construir, aunque fueran los primeros barcos construidos en América, construir, bueno, eran doce fustas y la fusta número trece, no entra en combate prácticamente, porque es muy pequeñita y sirve prácticamente de enlace entre el arma naval y el arma terrestre, pero realmente la capacidad logística fue brutal, desde el corte de la madera, la construcción, el traslado de Tlaxcala hasta el lago Texcoco fue absolutamente brutal, donde tardaron unos 100 kilómetros de recorrido, ¿no? Y después montarla en Texcoco, crear todo un canal, un canal para llevarla desde la zona donde se armaron, hasta el lago Texcoco fue una obra hidráulica impresionante, no consistía solamente en cavar un arrollito, o sea, todo un sistema de represas y represas para llevar los barcos hasta el propio lago, o sea, que aún siendo fustas, el despliegue logístico fue realmente impresionante, ¿no? Sí, sí. De hecho, vamos a hablar de, bueno, de una gesta que podemos ver después, mitificar, desmitificar, ¿no? O solo contar la realidad que ya es bastante heroico y épico, ¿no? Todo lo que sucede en este periodo histórico con sus oscuridades, que es recordar que cuando hablamos de conquistas siempre hay los derrotados y los muertos, ¿no? Es decir, esto es algo que en tu libro sí que lo recuerdas un poco, ¿no? Que después de la épica está también el dolor de la guerra, ¿no? Pero yo siempre lo tengo claro, o sea, que estas cosas no tenemos por qué eludir nada, ¿no? Y yo ya digo que las mismas charlas que doy en España las doy después en México, ¿no? Y la gente cuando tú le cuentas las cosas como son, pues tampoco tiene demasiado problema. Fue una guerra y toda guerra, pues hubo épica y hubo tragedia. La verdad es, sí, sí. Y no podemos eludir ninguna de las dos, ¿no? Hubo épica porque, bueno, pues un puñado de españoles entraron en todo un imperio con decenas de miles de soldados de un ejército regular que eran, no ellos, los otros sí que eran un ejército regular y se meten en ese berenjenal como otros muchos conquistadores. Hay un puñado de conquistadores en varias décadas se patean y conquistan varios miles de kilómetros cuadrados. O sea, gesta hubo, indudablemente. Gesta y de las buenas. Es como si nos ponemos a debatir en Francia, ¿no? A Julio César y la guerra de las Galias. Y claro, si nos ponemos en el grado de los galos, pues sí, sería... Efectivamente. Es lo mismo de siempre. Yo cuento las cosas sin complejo y voy y a veces me dicen, bueno, es que se te nota que eres español. Bueno, pues claro que se me nota que soy español. Es que soy español, claro. Yo no voy con complejos. Yo cuento lo que pasó y si llegan y cometen una atrocidad, que las cometen. Eso sí, se cuentan. Hay atrocidades, hay excesos. En toda guerra hay excesos siempre, por supuesto. Pues no pasa nada. Yo lo cuento con pelos y señales, pero sin ningún tipo de complejo, porque la historia es así. Lo que conocemos en la historia, sabemos que la historia ha sido así durante miles de años, ¿no? Y bueno, asumimos cómo ha sido y ya está. Y sin ningún tipo de... Esteban, esta pequeña introducción, ¿no? Porque no tenemos guión. Esto va a ser una charla entre una persona que quiere aprender más sobre la conquista de México, que es algo que me interesa personalmente. En nuestro canal de podcast tenemos una serie completa que se llama La Conquista de México, con Manuel Fuentes, un chico también extremeño, que la admira y hizo su trabajo fin de grado, sus estudios sobre México, sobre Hernán Cortés. Hicimos una serie divulgativa sobre la conquista de México y ahora tenemos otra serie con David Nievas, también un doctor en el hechizo doctorado en la Edad Moderna, es asesor de Ferrer Dalmau en sus cuadros y estamos haciendo una serie que se llama La Conquista, ¿no? Y estamos hablando toda América. En seis capítulos estamos todavía en las Islas Menores, en las Antillas, y vamos ya a conocer un poco Castilla en este séptimo capítulo. Es decir, es algo que nos interesa intentar explicar lo que fue evitando leyendas negras, evitando leyendas rosas, sino contando lo que fue, es decir, la realidad, la realidad con luces y sombras, porque es lo que tú dices, toda épica tiene dolor detrás y toda épica tiene también actos de maldad y de bondad, por otro lado. Efectivamente, y de lo que se trata es de traer los hechos históricos al terreno de la historia. Yo siempre digo que Hernán Cortés ha salido de la historia, ha pasado a la leyenda y nunca debió haber salido del terreno de la historia, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con Hernán Cortés? Pues que se mueve entre la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Y realmente unos que hablan de un elegido por la providencia, que hizo más por la, decía Círculo, que hizo más por la cristiandad que los apóstoles, incluso arriesgándose al tribunal de la Inquisición, y bueno, y un elegido por la providencia, que yo tuve algún profesor en la Universidad de Sevilla que todavía sigue defendiendo esa idea de que fue un elegido por la providencia. Y otros que se van directamente al otro extremo, ¿no? Y te dicen directamente que fue un psicópata, como un amigo mío, un historiador, Carlos Elías Butrón, que habla directamente de que fue un psicópata, lo intenta demostrar clínicamente, evidentemente sin acierto para mi gusto. Y otros que lo tildan directamente de genocida y dicen que no hay que hablar nada más de él porque fue un genocida y que es ocioso dedicar una biografía. No, pues ya, que quemen todas las biografías de Napoleón también. Efectivamente, realmente ni una cosa ni la otra. Un personaje histórico y todos los personajes históricos y la historia, como sabemos todos los historiadores, se mueven en tonos intermedios, ¿no? En tonos, bueno, pues grises intermedios, ni rosas ni negros, ¿no? Bueno, pues, y esa es un poco la idea de mi biografía, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que me gustaría destacar de esta biografía, Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Esteban, era justamente el subtítulo de la obra. El título está claro, Hernán Cortés, sabemos de qué va. ¿Y por qué el subtítulo de una biografía para el siglo XXI? Bueno, porque, claro, porque continuamente estamos reescribiendo la historia. Por marketing se dijo, la editorial comentó, puso por ahí, que es la biografía definitiva de Hernán Cortés. No puede ser la biografía definitiva de Hernán Cortés porque en historia no hay nada definitivo. No, porque puede aparecer cualquier prueba en cualquier momento. Claro, y no, y porque estamos continuamente reescribiendo la historia en función a unas inquietudes y a unas ideas de nuestro tiempo. Yo he escrito un libro para un lector del siglo XXI, ¿no? Y eso es uno de los aportes de este libro, ¿no? Realmente actualizar esa figura para un lector de mi tiempo, ¿no? Hay muy buenas biografías, tres o cuatro, pero todas ellas son del siglo XX. Y yo he pretendido hacer no otra biografía de Hernán Cortés, sino la biografía de referencia para el siglo XXI. Eso ha sido un poco, un poco mi idea. Y otra cuestión que yo no sé, no quiero extenderme demasiado para no hacerme muy pesado, que yo quiero destacar. No todo el mundo sabe distinguir lo que es una biografía divulgativa de lo que es una biografía de investigación. Este es un libro de investigación. Y me gusta decirlo porque la divulgación, tú teles tres libritos en un par de años, en un añito y pico, o cuatro libritos, o veinticinco libritos y escribes el tuyo. Este es un trabajo de investigación. Yo llevo pensando en Hernán Cortés como treinta años, pero expresamente en este libro como cuatro o cinco años, donde he revisado todas las fuentes primarias. Que eso es un trabajo que solamente un investigador sabe... Sí, sí. A ver, yo que soy divulgador, sí que es verdad que vais casi siempre a fuentes secundarias, para todo, para los artículos y tal. Y el investigador, normalmente del mundo académico, que andáis más en la universidad, vais a las fuentes primarias, a los archivos, a, en este caso, visitarías simancas, el del Consejo de Indias también, ¿no? Es decir, el tema es lograr que esa información que tú investigas llegue al gran público. Ahí sí que hace falta unas dotes. No digo de investigador, sino de divulgador, que en tu estilo de literario sí lo tienes. Sí, yo siempre, y lo he dicho, he tratado de seguir el modelo inglés. Mi espejo siempre ha sido, pues, Hugh Thomas, John Elliot, Paul Preston, todos estos anglosajones que han hecho, como decía Erich Hoffman, alta divulgación. Entonces, yo he intentado hacer divulgación desde la investigación, porque creo que también es una labor que debemos hacer los historiadores, ¿no? Pero quiero insistir que es un libro donde he revisado durante varios años todas las fuentes primarias, claro. Eso supone un esfuerzo que no todo lector es capaz de reconocer, pero eso tiene una ventaja, o digamos, a la hora de escribir un libro, que me ha permitido corregir un montón de aspectos de su biografía. Por un lado, documentos que fueron mal transcritos en origen, en el siglo XIX, cuando se transcribieron, o a principios del siglo XX, y localizando nuevos documentos sobre Hernán Cortés. Por tanto, revisar las fuentes primarias que nos permiten, nos permite a los historiadores de fondo poder corregir determinados aspectos de su biografía. Yo no me voy a inventar una nueva biografía de Hernán Cortés cinco siglos después, pero sí que hay treinta, cuarenta, cincuenta matices en su biografía que han sido modificados en este libro y que, evidentemente, un lector no puede encontrar ni en otros libros previos de Hernán Cortés, ni en la Wikipedia, ni en la red, ni en un sitio parecido. Ese es el aporte de esta obra que quería que los oyentes tuvieran claro. Y ahora, Esteban, te voy a poner un compromiso. ¿Qué es? Cuando haces una biografía para el siglo XXI, piensas en la gente del siglo XXI, es decir, en este mundo de la posmodernidad, este mundo del presentismo, en el que cuando se juzga el pasado se mira con ojos el presente, en el que la ideología acepta a la hora de interpretar, es decir, el posmodernismo junto con la neorrealidad, todo eso que... Bueno, no se trata de eso. Yo soy historiador y, por tanto, un profesional de la historia, no me tengo que inspirar en nadie, basta con inspirarme en mí mismo. Yo soy una persona que vivo en el siglo XXI y me planteo unas cuestiones que a lo mejor son totalmente diferentes a las cuestiones que se planteaba una persona en el siglo XX, en el siglo XIX o en el siglo XVII. Hay que tener en cuenta que la historiografía cortesiana tiene cinco siglos. O sea, que hay biografías del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII, del XIX, del XX y ya algunas del XXI. Por tanto, no hace falta que me inspire nadie, yo mismo. Yo tengo inquietudes de una persona del siglo XXI. Eso no significa que, evidentemente, me acerque al pasado con ojos de presente. Obviamente, no le podemos aplicar, como hacen algunos, iba a decir, ignorantes. No sé si... No, eso me refería, que cómo... Claro, no voy a aplicar el rasero de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU a una persona del siglo XVI, ni siquiera una persona del siglo XIX. Porque el comportamiento ha cambiado, incluso el de ahora, con el de la generación de mi padre, que vive en los años 60 o en los años 70. Hemos cambiado en estos 30 años, ni qué decir tiene, con principios del siglo XX, con el siglo XIX o con el siglo XVI. Evidentemente, no podemos cambiar las reglas de juego que imperaban en su tiempo. Yo siempre digo que Hernán Cortés se comportó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un guerrero de su tiempo. Y punto. Y esa es la realidad. Y tenía los mismos sueños y expectativas que cualquier persona de su momento, de su lugar y de lo que se esperaba. Es decir, buscaría honra, honor y fama y riqueza. Efectivamente. Y lo demás venía después. Efectivamente. Y sobre todo un concepto difícil de entender del siglo XXI, como es el concepto del honor. Él buscaba honor, fama, prestigio. Él en Cuba era rico, era suficientemente rico. Igual que Francisco Pizarro en Panamá era un hacendado ya muy rico. O Hernando de Soto, que llegó a España rico, e invirtió todo lo que tenía en la expedición a la Florida, y murió y además dejó arruinada a su familia para varias décadas. Pero eran personas ya caudaladas. Buscaban dinero, dinero no buscaban. Ellos dinero ya tenían. Ellos buscaban otra. Lo que tenemos que recordar es que, bueno, en el caso de Cortés, fue posteriormente, cuando empieza a endeudarse principalmente, él se unió a Velázquez y realmente él dio algo de dinero, vendió sus tierras en, si no recuerdo mal, las que tenía para hacer el viaje. Pero realmente los grandes capitanes, los grandes organizadores de las expediciones, eran gente ya de por sí de dinero, que lo que buscaban era, bueno, no perder lo que habían invertido, pero buscaban ese honor, esa fama, que les perpetuase en el tiempo. Claro, ellos buscaban honores y buscaban, y además en el caso de Hernán Cortés, está clarísimo, él tenía dos objetivos en su vida, que además consigue. Primero, conseguir honra para su estirpe, para su linaje. Y, de hecho, cuando su hija Leonor Cortés Montezuma se casa con Juan de Tolosa, que es un acaudalado, no lo olvidemos, era un tío riquísimo de Nueva España, bueno, se cogió un rebote grandísimo con su hija Leonor, porque él no quería eso para su hija. Y era la hija de, ha habido con una india, ¿no? Pero él no quería eso para su hija. Él quería nobleza a toda costa, ¿no? Por lo tanto, esa nobleza para su familia. Y tenía un segundo objetivo, que eso es lo que hace Hernán Cortés diferente del resto de los conquistadores. Lo que hace diferente es que él fue el único conquistador que pensó en la posteridad. Y él quería ganar la eternidad, y lo consiguió. Y lo buscó conscientemente. Si quieres, podemos abundar ahora en eso. Hablaremos cómo él fue construyendo su mito, ¿no? Construyendo su legado. El legado que 500 años después se sigue hablando de él. Y de otros, bueno, se olvidaron ahí. Y a lo mejor nadie se acuerda de sus hazañas. Pero él sí que logró, primero, porque su hazaña fue grande. Y segundo, porque supo transmitirlo. Esto es igual... Supo transmitirlo, además, tenía su objetivo muy claro. Y él sabía que su rival, precisamente, era Francisco Pizarro. Lo que pasa es que él le sobrevivió. Y él lo sabía. Porque Francisco Pizarro, con la mitad de hombres que él, había conquistado un imperio ocho veces más grande que el suyo. Y eso lo sabía Hernán Cortés. Y él se encargó, él fue, de su entorno y de Francisco López de Gómara, salió el tema de la leyenda porcina de Francisco Pizarro, que llega al siglo XXI. O sea, parece mentira que una mentira divulgada en el siglo XVI, ya con la imprenta, haya llegado al siglo XXI. O sea, que es realmente... Y todo orquestado, toda esta negritud... Porque yo, además, como he hecho la biografía de los dos conquistadores, sé perfectamente de uno y de otro. Toda esta negritud que envuelve a la figura de Francisco Pizarro parte del círculo cortesiano, de Hernán Cortés y de sus allegados. Precisamente por esta visión que tuvo Hernán Cortés, esta visión que tuvo de conseguir la eternidad, de buscar la eternidad y lo consiguió. De hecho, él va haciendo, a lo largo de su conquista, va haciendo unos escritos, esas famosas cinco relataciones, en las que va dando la información que le interesa a la corte sobre qué está pasando. Eso es parte de su construcción, de su mito. Es decir, casi la fuente principal que tenemos es casi esos escritos suyos. Claro, o sea, el proceso de heroización del propio corte es parte de su carta de relación. Él parte de ahí. Él ahí explica que es un elegido por la providencia. Él lo reitera ahí, que después lo van a continuar otros muchos autores. Él habla ahí de sus estrategias de combate. Él habla ahí de un montón de aspectos, de su interés por evangelizar y porque estuvieran siempre los religiosos detrás de la conquista. Él se heroiza ahí y transmite ese mensaje que ha llegado, ya digo, hasta el siglo XXI. Por eso, la carta de relación es una fuente fundamental, interesantísima. Pero hay que tener en cuenta que es una visión interesada de la conquista, una visión interesada del propio Hernán Cortés. Por tanto, es necesario contrastarla con otras biografías como la de Bernal Díaz, la de Francisco Cervantes de Salazar y la de otros cronistas, mestizos o indígenas que también tenemos, amén de los códices. Por tanto, es obvio que la fuente de Hernán Cortés es interesantísima, importantísima, pero hay que contrastarla con otros. Y es muy importante. Ahí está la labor del historiador del contraste de fuentes, porque si te fías exclusivamente de la carta de relación, pues puedes montar picias, como lo que hacen algunos historiadores todavía de nuestro tiempo, que lo ensalzan como un elegido por la Providencia o lo ensalzan como un pacifista, como ha hecho Christian de Berger. No te puedes creer todo lo que diga Hernán Cortés, porque él plantea una visión interesada, una visión interesada de ese proceso. Al final es como, si crees que la conquista de las Gavias fue como lo escribió Julio César en sus cartas que él dirigía a Roma para que estuviesen al día de lo que estaba aconteciendo en su provincia. Efectivamente, lo que pasa es que eso es una herramienta básica que utilizamos los historiadores profesionales. O sea, el contraste de fuentes, el cotejo de fuentes, lo explican en primero de carrera. O sea, es lo fundamental que tienen que hacer los historiadores. Lo que sorprende es que historiadores, no solamente divulgadores, sino historiadores teóricamente profesionales, pues utilicen una fuente o dos fuentes y se crean a pie juntillas lo que dice un autor. Depende que le hayas prestado más atención a Hernán Cortés en su carta de relación o a Bernal Díaz para que digas una cosa o la contraria. Oye, pues lo mejor lo suyo es contrastar todas las fuentes y llegar a una conclusión el propio historiador que es el que tiene esa... O citar las cuatro opciones y que el lector elija una. Y que el lector decida, efectivamente. Pues vamos a empezar a viajar. Yo creo que podemos viajar un poco por su origen. Es decir, si Pizarro era un porquero, ¿no? Cortés, su familia, como acabas de decir, no era pobre ni inmensamente rico, pero sí era una familia más o menos que le permitía una buena vida o por lo menos acercarse a unos estudios o a un puesto en la corte, un puesto en la administración, ¿no? Bueno, eran hidalgos, ¿no? El abuelo tuvo bastante fortuna. El abuelo Martín Cortés, el viejo, bueno, que fue caballero después de la Dorada y tuvo bastante fortuna, pero tuvo siete hijos, ¿no? Tuvo siete hijos. Y el menor de los hijos varones fue Martín Cortés, el padre de Hernán Cortés, que tenía que haber hecho carrera militar o haber hecho carrera eclesiástica y no hizo ninguna de las dos cosas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ya le llegó... Entonces, poca salida tuvo ya. Claro, le llegó una pequeña fortuna solamente a Martín Cortés, al padre de Hernán Cortés. Por lo tanto, el hogar de Hernán Cortés era un hogar modesto, ¿no? Hidalgo, pero modesto. Bien es cierto que Hernán Cortés era hijo único y lo mismo que su padre se mantuvo con esas propiedades, pudo haberse mantenido humildemente, como un hidalgo humilde, en su localidad natal, ¿no? Pero, evidentemente, se mostró desde muy pequeño como una persona inquieta que estaba dispuesto, bueno, pues a buscar nuevos horizontes. Pues esos nuevos horizontes, bueno, en la serie que tenemos la conquista en México, ¿no? Les pasó a Sevilla en su objetivo, en teoría, ¿no? Era unirse a un ejército, pero cuando yo, eso de América, ¿no? Y se unió... Hay una aventura, no sé si... Manuel contaba una historia de un problema de faldas, ¿no? Que tuvo ahí en Sevilla, como unos elementos que le impidió unirse a una expedición. Sí, bueno, no está muy claro. Por eso digo que era una doctoría, a ver si estaba detrás o no. No está muy claro porque él está en Sevilla, se supone que en febrero de 1502, cuando zarpa la gran armada colonizadora de Nicolás Obando, y él pensaba embarcarse con Obando, y finalmente no sabemos muy bien por qué no se embarca. No tenemos documentación ninguna, tampoco existe ningún documento oficial, tal como el pago del pasaje, como el registro de embargos. O sea, no tenemos ningún documento de Hernán Cortés en Sevilla, y solamente, pues, Francisco López de Gómara pues alude a ese lío de falda que, teniendo en cuenta la forma de ser de Hernán Cortés y su promiscuidad y su relación con las mujeres, tampoco me extraña demasiado. No, no es descartable. Claro. Dice López de Gómara que escaló un muro intentando mantener relaciones con una mujer casada, lo descubrió el marido, bueno, y casi que lo mata allí mismo al pie de la tapia de donde se cayó, ¿no? Bueno, es solamente una referencia a un cronista, bueno, que no podemos descartar, ya digo, teniendo en cuenta el carácter mujeriego, patológicamente mujeriego de Hernán Cortés, que he dicho eso de paso, efectivamente, para un lector del siglo XXI es el aspecto más incómodo de la biografía de Hernán Cortés. Tiene otros muchos aspectos que, bueno, que se pueden entender bien. Su relación con las mujeres sí que, ya digo, vamos, que yo lo redacto en mi libro, pero me parece lo más incómodo de explicar a una persona del siglo XXI, ¿no? Es complicado, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que estamos en el siglo XVI, pero aún así resulta incómodo, ¿no? Deja de tener incómodo su comportamiento porque había, hay otros conquistadores y otras personas del siglo XVI y no se comportaban exactamente igual que él. Seguro que en el siglo XVI había personas como mandaban los cánones de la iglesia fieles a su esposa, ¿no? Y otros no. Y otros tenían tres esposas en cada puerto. Y conquistadores, Francisco Pizarro, por ejemplo, en eso era muy comedido, él no tuvo, bueno, se le conocen dos o tres relaciones, pero muy comedida y Hernán Cortés era un potro desbocado, una cosa absolutamente exagerada, su relación con las mujeres, ¿no? Es famoso cuando tuvo una relación con Marina de Triana en Cuba y la madre se presentó en su palacio en México diciendo que estaba muy pobre y que le dieron una merced e intentó acostarse con ella, que no se consumó porque empezó a pegar voces de la mujer y tal. O sea, era verdaderamente incorregible, ¿no? En el corte en ese tema. En todo el muro era fastible. Hablando de esa muerte que casi se libra, ¿no? Con el marido, con el posible amante, ahí se puede construir también una especie de mito, ¿no? De las veces que la muerte estuvo cerca de él, ¿no? Y en tu libro lo hablas, ¿no? Todas las veces que la muerte le sonrió y él se libró, ¿no? Es decir, estuvieron ahí bailando juntos y él y esa cantidad de bailes que puedes describir algunos de ellos se puede unir a esa providencia, ¿no? Es decir, ese destino que estaba marcado para llegar a una meta y pese a todos los obstáculos y la muerte llegó a lograrlo, ¿no? Es decir... Precisamente ahora estaba leyendo un libro que lo tengo por ahí, el libro de Francisco García Sánchez, el párroco de este libro, estaba leyendo este libro, Francisco García Sánchez, el párroco de Santa Cecilia de Medellín, que escribió, bueno, el Medellín extremeño en América, pero habla de Hernán Cortés y él dice que donde otros hablan de suerte, él habla de providencia, él dice que se libró de la muerte por obra de la providencia. Bueno, evidentemente yo en mi libro yo hablo de suerte, pero efectivamente estuvo siete, ocho o nueve veces al borde de la muerte y sobrevivió. Ya digo que fue una persona con estrella, con suerte con estrella y evidentemente de haber muerto en alguno de esos lances pues no hubiéramos tenido o hubiera cambiado digamos el rumbo de la historia en algún sentido. Yo pienso que si Hernán Cortés no conquista México otro lo hubiera hecho con más o menos tropiezos, ¿no? Pero bueno, seguramente... Está claro que la expansión castellana hacia el occidente era imparable, es decir, seguían buscando una salida hacia las Indias, ¿no? Es decir, al final el muro iban a superar algún momento, es decir, barcos y barcos habían llegado y algún barco antes que él, por eso él fue, hubo una expedición muy importante justo antes de él que fue un fracaso y claro, es evidente que alguien hubiese llegado. Incluso si hubiese muerto una vez desembarcado en México, algunos de sus capitanes tú planteas nombres incluso en tu libro que podrían haber perfectamente tomado el poder. Sí, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal Dolid, había otros personajes, incluso Pedro de Alvarado aunque tenía un carácter demasiado recio como para conseguir alianzas que eran fundamentales para conquistar la confederación mexica, pero está claro que con más o menos tropiezos el imperio mexica tenía los días contados, ¿no? Porque la expansión hispánica en esos momentos era imparable, ¿no? Yo digo que era como una... Las energías se habían unido, ¿no? Digamos, cuando se unen Castilla y Aragón, se conquista el Reino Nazarí, se anexiona Navarra, las energías rebosan y es el momento de la gran expansión hispánica y evidentemente pues hubiera se hubiera producido la caída de Tenochtitlán con o sin Hernán Cortés con más o con menos tropiezos, ¿no? Pero bueno. Esa energía que acabas de hablar, esa energía que se va produciendo entre Castilla y Aragón, esa afán de prolongar la reconquista, ¿no? Es algo que tenemos que ver un poco diferente. Yo creo que en tu introducción de tu libro, lo bocetas de una manera, no es lo mismo la guerra o el arte de la guerra castellana o española en América que en Europa, ¿no? En Europa se generan los tercios, se hace un ejército, semiprofesional, ¿no? O profesional ya más adelante, con unidades claramente estructuradas, formaciones compactas, mientras que en América creo que sigue un poco el ejército del final de la Edad Media, ese que luchó la guerra de frontera en Granada, ¿no? Es decir... Claro, durante la conquista hubo otra Edad Dorada de la caballería, o sea, que todavía, pues, estrategias que en Europa estaban superadas con los famosos tercios de infantería, que, por cierto, no luchan en América, la conquista de América no lucha en ningún momento tercio. Hay el mito del famoso, que se cita un tercio en la guerra de los aracucanos, ¿no? En la guerra contra los mapuches ahí en Chile, pero realmente no era un tercio, sino con una unidad que se llamaba así, tercio de aracucanos. Claro, y, bueno, algún militar que había dicho de un Europa... Ah, yo, que tiraron mucho, sí, 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 Algunas nociones, ¿no? Pero realmente en América había una forma de hacer la guerra indiana, que no descubre ni Hernán Cortés ni tampoco Francisco Pizarro, ¿no? Sino que lo había descubierto el propio Cristóbal Colón cuando llega a la isla española, ¿no? Que es, bueno, pues, buscar las alianzas indígenas, el uso de la caballería y la captura del líder, ¿no? Que son aspectos, las tres características típicas de la guerra indiana española y que después Francisco Pizarro... Por eso, esto es otro de los mitos que siempre se dice que Francisco Pizarro copió las tácticas de combate de su sobrino Hernán Cortés. Es falso. Es falso porque Francisco Pizarro combatía con esas mismas tácticas de combate desde mucho antes de que Hernán Cortés disparase en un solo tiro. Porque Hernán Cortés, ya digo, fue conquistador de 1519 a 1521, pero mucho antes estaba ya Francisco Pizarro pegando tiros en tierra firme. Esteban, se me olvidó el nombre ahora mismo. Se me olvidó. Había un nombre que era con el que se definía a los primeros castellanos que se formaron en esas luchas en el Caribe. Claro, los vaquianos. Los vaquianos, justo. Los vaquianos. Básicamente, podíamos decir que esa fue su academia militar. Es decir, no estamos hablando ni de Cortés, un veterano de las guerras en Granada, ni de Flandes, ni de Italia, sino de esas guerras de vaquianos, esas luchas que hubo contra pequeñas tribus no dominadas, a lo mejor en la española, o en alguna otra isla, lo que fue su academia militar. Claro, en la española llega tarde, pero en Cuba, bueno, tiene eso, la experiencia del vaquiano, que es una persona adaptada a la tierra ya y que conoce más o menos las tácticas de combate que se utilizan con los indígenas, pero Hernán Cortés no tiene formación militar, Hernán Cortés no es militar, no combate en Europa, no combate en la española, prácticamente no entra en combate en Cuba, no hay noticias de entrar en combate de Hernán Cortés y la de Cuba. Entonces, ¿qué hace Hernán Cortés? Pues prácticamente en Centra es su primera acción de arma, o sea, que prácticamente es un novato en temas de guerra cuando llega en 1519 a México. Eso no significa nada, es un mérito más, ¿no? Hay pocos casos de militares que hayan llegado a destacar como destacó Hernán Cortés sin tener ningún tipo de experiencia previa, ¿no? O sea, que no deja de ser un mérito de Hernán Cortés atribuible a su capacidad, ¿no? Una persona con mucha capacidad, una persona muy inteligente, con mucha capacidad, pero que no tenía experiencia militar previa, ¿no? Ninguna, ¿no? Y yo siempre digo, en una reseña que ha salido o que va a salir me critican eso, que prácticamente le quito el carácter militar a Hernán Cortés. Hernán Cortés fue conquistador dos años en su vida. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero él fue conquistador de 1519 a 1521. El resto de su vida, los 60 años restantes, los 60 años restantes fue otras muchas cosas, ¿no? Eso es lo que es Hernán Cortés. Y eso yo he investigado y he publicado libros sobre Hernando de Soto, sobre Vasco Núñez de Balboa, sobre Francisco Pizarro, sobre Hernán Cortés. Pues Hernán Cortés es singular. De todos los que yo he investigado durante estos 30 años, Hernán Cortés es un personaje singular porque es un personaje muy poliédrico, con muchas caras, con muchas aristas, ¿no? No solamente podemos estar hablando aquí de la conquista de México, que se celebra ahora el quinto centenario o conmemoramos el quinto centenario más que celebramos de la caída de Tenochtitlán, pero podemos estar hablando un programa entero sobre el descubridor Hernán Cortés o sobre el empresario Hernán Cortés, que fue el primero que construyó barcos en América, fue el primero que introdujo la producción de seda en el continente americano, fue el primero que introdujo en Nueva España la producción de azúcar, los trapiches y los ingenios, y después la labor durante años descubridora en el Pacífico que hace Hernán Cortés. Cuando ya está casi a punto de jubilarse, que parece que no, financia una expedición para buscar el famoso paso del norte, el estrecho de Amián, en la zona de California, buscando la salida. Es absolutamente apasionante para estar hablando durante varias horas sobre eso. O sea, manda una expedición a Tidore, a Asia, se le ocurre, bueno, a Asia, mete un judío que se encuentra por allí y lo mete allí por si hablan hebreo, mete un hindú que había por allí por si hablan... Y manda cartas al rey de Tidore y manda su primo Álvaro de Saber de Acerón a Asia. Y bueno, al final no regresa, pero siente un precedente importantísimo. Dice, no regresó, fracasó, bueno, no fracasó exactamente, no regresó, pero Andrés Durdaneta va a aprender que por latitud de baja no se podía volver. O sea, va a ser la primera experiencia fracasada, va a haber un segundo fracaso y el tercero el éxito de Durdaneta. Pero después empieza a mandar expediciones a California buscando un estrecho para comenzar con Asia. Y en el año 35 una persona de tierra adentro como Hernán Cortés, una persona de Extremadura que no tenía más experiencia naval que haber sido pasajero en varias expediciones, encabeza una jornada de descubrimiento por el Pacífico y explora el Golfo de California que durante años se conoce como el Mar de Cortés y establece una fundación allí en California. Realmente es sorprendente lo que hace Hernán Cortés los perfiles que tiene realmente son sorprendentes y si hablamos ya del Hernán Cortés filósofo es absolutamente impresionante. Un trabajo que tengo pendiente es sacar todas las arengas y todos los discursos que da Hernán Cortés que aparecen reflejados en documentos y en crónicas. Es interesante porque es verdad que algunos en su simplicidad como era conquistador era un analfabeto que casi no sabía nada. Es decir, aunque es verdad que hay dudas en tu libro hablas de que eso de que estudié en Salamanca no está muy claro pero claro que no haya estudiado no significa que sea inteligente y que no sea culto porque en este momento yo creo que Esteban estamos en el momento del no del nacimiento sino del esplendor de la imprenta y la cantidad de libros que hay él con dinero podría hacerse con su propia biblioteca ya y no haría falta ir a estudiar si quería aprender porque se haría su corte de gente que supiese me imagino como Mara y otros hablaría de las cosas que tienen en común de ciencia de filosofía y que era una persona muy culta una persona muy culta que decían dicen los cronistas que hablaron con él que manejaba el latín que le preguntaban en el latín y respondía al latín o sea que una persona bastante culta otra cosa es que no llegó a pisar el aula de las aulas de la Universidad de Salamanca simplemente porque en Salamanca bueno pues había dos formas de estudiar una dentro de la propia institución y después había maestros de gramática maestros de latinidad que estaban por su cuenta y él estudió pues simplemente fuera con un maestro de latinidad y aprovechó muy bien el tiempo y después estuvo de escribano en Valladolid estuvo en Sevilla y estuvo en la española como escribano una persona culta que había leído mucho que manejaba el latín y por tanto de una amplia cultura y ya digo sorprender las arengas los discursos que da las frases lapidarias que tiene son realmente sorprendentes hay muchísimas que siempre donde anima él a sus hombres siempre a seguir adelante porque él sabe que no puede dar un paso atrás claro estamos justo en este momento que los oyentes tenemos que ir al renacimiento ese momento de esplendor de la cultura del humanismo en el que se vuelve a beber de los famosos discursos de Tucídides o de Julio César o Cicerón estos hombres leen todos esos libros que se están imprimiendo esas obras griegas esas obras latinas y lo interpretan a mí por ejemplo hay un conquistador por ejemplo Oñate que su obra la refleja Villagrá que es un intento un intento de hacer una obra épica grande no le queda muy bien yo lo que leí comparado con otros no llega a niveles de la Laucania pero sí que es ese reflejo de intentar unir el presente que es el momento este que están viviendo que es el renacimiento con el pasado y para ello utilizan lo que tú dices el latín como elemento para poder leer las obras clásicas diferenciarte también a lo mejor del medio formado que solo a lo mejor sabe de palabras de juntar letras pero que no sabe latín es lo que marca como el peligrín de ese momento es el culto y además tenemos un poco la idea del conquistador analfabeto como Brandico Pizarro realmente hubo un grupo de conquistadores bastante cultos no solamente Hernán Cortés ahí tenemos a Gonzalo Jiménez de Quesada por ejemplo que escribió Antijobio y que era licenciado una persona de una grandísima formación académica y a Hernán Cortés se le nota muchísimo su formación académica y las frases que da yo a veces me he quedado pensando frases suyas porque son realmente de un gran calado cuando dice no que podemos morir le dice no dice la vida es breve la muerte segura el bien vivir es bueno pero el bien morir es glorioso o sea dice bueno vamos a morir y de bueno la muerte segura dice el bien vivir está bien pero el buen morir es glorioso o sea muramos con honra lo resumimos es que vamos a morir vamos a hacerlo bien efectivamente lo plantea así y yo hay frases que él tiene que he estado pensándolas mucho son frases para la historia frases verdaderamente que parecen emanadas de un filósofo del siglo de oro o cuando dice él dice que vienen muchos enemigos y dice cuando se vio un castellano dar la espalda al enemigo le dice le espeta a sus hombres y van todos o dice más vale a quien Dios ayuda que a quien mucho madruga lo dice varias veces a sus hombres las arengas suyas son verdaderamente fascinantes y bueno y sobre todo también un poco empujado porque él sabía que no podía dar un paso atrás o sea él siempre tenía que seguir adelante porque sabía que si daba la espalda o moría a manos de los indios que se metían arriba o moría a manos del gobernador que había traicionado o sea que él sabe que solamente le queda el salto adelante el empujo hacia adelante aquí uno de los oyentes en el programa para los que lo están escuchando en formato podcast este programa se emite en directo en Youtube si queréis buscarlo en Youtube buscáis Venunartis y tenéis nuestro canal que los martes hacemos directos hoy es uno de estos directos pregunta Esteban quien era su peor enemigo en España en la corte en la corte o en los alrededores o en el Caribe yo creo que verás que el number one pero habría alguno más sin duda Pánfilo de Narváez Pánfilo de Narváez es su gran enemigo en México Claro Pánfilo de Narváez es su gran enemigo que él vuelve a bueno además le perdona la vida a él lo manda a España aunque pierde el ojo en el combate que tiene con los hombres de Hernán Cortés y él se planta en la corte y se dedica a difamar a Hernán Cortés además Pánfilo de Narváez evidentemente cuenta con el apoyo de Velázquez de Diego Velázquez y con mucha fuerza en la corte y consigue incluso que se prohíban sus cartas de relación que se prohíban la edición de su carta de relación o sea que y él tiene que luchar contra todo eso contra la difamación que pone en la corte Pánfilo de Narváez y otros muchos enemigos que tuvo hay que tener en cuenta que Hernán Cortés tuvo muchos enemigos y la mayoría de ellos no indígenas sino españoles fundamentalmente porque la conquista generó muchos damnificados muchas personas a las que no fue posible recompensar entonces una vez que acabó la conquista de Tenochtitlán empezó un segundo problema que eran las las rebeliones y las y las presiones de los españoles que no habían podido obtener tierras o no habían podido obtener encomiendas y que se sentían damnificados y engañados por Hernán Cortés que le había prometido el oro y el moro y al final pues no tuvieron esa recompensa y uno de ellos Martín López que le sobrevivió 30 años a Hernán Cortés y que le dio muchísima guerra en los tribunales no solamente a Hernán Cortés sino a su hijo Martín Cortés continuó con con el segundo marqués del Valle de Oaxaca los pleitos que había empezado con Hernán Cortés porque aquí cuando hablamos de la conquista de México a los hombres que estaban con él les prometió tierras esto va a ser tuyo vamos a luchar vamos a ser dueños de esto en Castilla no eres nadie pero aquí vais a ser algo os prometo señores claro y al final algo que él hizo y no sé si este tema me voy a confundir es respetó bastante a la nobleza nativa a los que fueron sus aliados por tanto esas tierras no las repartió fácilmente es decir si yo te respeto a ti señor de Trascoco por ejemplo no te voy a dar sus tierras a un castellano es decir ahí claro jugó un poco la doble baraja es decir es complicado ese juego claro bueno en parte él respeta la nobleza indígena porque le sirve y muchos de los nobles se aproximan a él y es importante la conquista acaba con Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 pero el resto de México de lo que sería la nueva España o el México actual eso incluso hay caciques indígenas que se ofrecen al propio corte para hacer la conquista de ellos o sea que hay zonas de Michoacán y demás que hacen la conquista a los propios indígenas los propios indígenas el sometimiento de algunos pueblos que se mantenían más o menos rebeldes por tanto la nobleza indígena se aproxima en Nancorte para mantener su privilegio hay por ello en estudio no recuerdo ahora el nombre del cacique que bueno que era el cacique de un pueblo antes de los mesicas con los toltecas durante los mesicas y durante la dominación hispánica la misma familia o sea que se mantuvo eso se lo montó muy bien claro se mantuvo el que fue alcalde con Franco con la democracia bueno efectivamente la cosa no ha cambiado tanto no hemos cambiado tanto actualmente va a ser famosos falangistas que después fueron durante la transición y la democracia y después hace un partido regionalista efectivamente efectivamente bueno pues una cosa una cosa él pues respeta toda esa nobleza indígena y se le mantiene ese privilegio porque además le sirve para gobernar la tierra y después bueno él intenta compensarla a sus hombres él fue una persona fiel con sus hombres lo que pasa es que no hubo tanto oro como él pensaba ni tantas prebendas para repartir y al final eran muchos más de mil españoles los que entran en Tenochtitlán y no hay tantas riquezas para todos ellos y por tanto empiezan los propios damnificados a partir del año 1521 y no olvidemos también que murieron más españoles en la conquista a manos de otros españoles que a manos de los indígenas eso es importante también las guerras civiles entre conquistadores es algo que podemos decir que es casi la reproducción de esa enfermedad de los godos de los visigodos que se mataban entre ellos cada poco es decir aquí tuvimos a Narváez contra Cortés en Perú también claro y Hernán Cortés tenía que estar pendiente de los mesicas que no ganarle la guerra a los mesicas pero también por la espalda no fuera así que llegara una expedición enviada por Diego Velázquez y lo masacrar ellos también o sea que tenía que estar mirando a la espalda por si hubiera un español que también y después cuando ya estaba un poquitín ahí en sus tierras cuando le mandaron el virrey ya para fastidiarle todo efectivamente pero bueno que al final te das cuenta que la historia no ha cambiado tanto que la historia en realidad bueno pues ha sido realmente así como en la guerra civil española el bando republicano tenían que estar mirando las palabras no fuera a ser que el marxista matara a la anarquista también con la anarquista marxista que al final igual exactamente igual de hecho se le conoce por el marqués de Oaxaca yo tuve la suerte de estar en Oaxaca y la realidad es que está bastante lejos de DF es una tierra bueno bonita pero está muy alejada es decir casi nombrarle marqués de eso fue mira aléjate de mí de país bueno lo compensaron socialmente y económicamente que tener en cuenta le dan 23.000 vasallos en el marquesado del valle de Oaxaca y le dan el título de marqués hay que tener en cuenta que solamente se conceden bueno pues tres marquesados en América el marqués de Veragua a los colones el marquesado a Francisco Pizarro y el marquesado a Hernán Cortés o sea que la corona se cuida mucho de no dar títulos nobiliarios porque no quiere crear esa estructura oligárquica nobiliaria la nobleza de América que al final pueda pasar lo que pasó ir generando una nobleza que se vaya separando de la nobleza entonces Hernán Cortés lo compensa muy bien económicamente y socialmente pero a cambio de que renuncie al poder político pero no es nada personal no es nada personal con Hernán Cortés sino que es una política que realiza la corona con todos los conquistadores en general después de la conquista se da cuenta que le ha dado ofensivos privilegios y la corona quiere recuperar el poder por lo cual es una cosa sistemática el nombramiento de virreyes y gobernadores pues va en ese sentido en el sentido de quitarle poder a esos conquistadores de los cuales desconfiaba la corona y quería poner ese poder político en manos de gestores de fieles gestores al servicio de la corona por lo tanto no era nada personal pero evidentemente Hernán Cortés pierde el poder político y no lo recupera nunca más de hecho ese poder político lo intenta hace viajes a corte por ejemplo recuerdo una expedición de las que hizo quiso hacer hacia el sur hacia la zona de Guatemala por ahí intentó que diesen más poder en la corte también cuando la de California también anduvo por ahí porque él sabía que la habían como desplazado y él sí que intentó recuperar su poder en en la ciudad de México pero lo tuvo casi imposible imposible él lo intenta pero ya en el momento que nombran al virrey de Nueva España él sabe ya que no va a recuperar ese poder y por eso se dedica de lleno a las expediciones por la costa del Pacífico por California y él prácticamente a partir del año 1530 se dedica en cuerpo y alma a todas las expediciones estas por el por el Pacífico que le cuesta muchísimo dinero una verdadera fortuna pero que suponen avances importantísimos y es muy importante y se lo digo a los mexicanos yo que ellos dicen no la culpa de lo que de lo que padece México ahora la tiene Hernán Cortés no hijo no la culpa no la tiene Hernán Cortés Hernán Cortés os dejó la Nueva España la Nueva España que era que era como el doble de lo que es el actual México y que realmente Hernán Cortés le dio todo eso lo que lo pierden son ellos ellos lo perdieron en el siglo XIX con Antonio López de Santana entre 1846 y 1848 que pierden más del 50% del territorio nacional a costa de los Estados Unidos y ese es uno de los grandes problemas del México actual no Hernán Cortés sino Antonio López de Santana y el siglo XIX de hecho yo tengo familia en México mi tío murió allí después mi mujer también su tío vive allí yo tengo un tirón hacia México interesante y bueno es que es una relación un poco como dices en la conclusión de tu libro con un padre ese padre que lo odias porque a lo mejor se parece mucho a ti o lo odias porque bueno porque tu vida es una mierda y tienes que echar la culpa a alguien y le echas a tu padre cuando a veces realmente el hijo se echó a perder él es decir es decir yo por ejemplo me gusta mucho y estoy leyendo mucho sobre la expansión hacia el norte esa expansión a los territorios que se pierden en Guadalupe Hidalgo y la realidad a ver esos territorios en el momento de Guadalupe Hidalgo había allí no hubo hispanos o mexicanos que ahora son la población latina que ellos se llaman así los latinos que ellos no se quieren llamar los de nuevo México de origen español no quieren ser llamados latinos bueno no solamente eso yo cuando estuve en Tejas me llamó la atención que un montón de mexicanos de hijos de mexicanos que estaban allí se niegan a hablar español yo pensaba que en Tejas todo el mundo hablaba español no hablaba nadie español menos que en Nueva York no hablaba nadie en Tejas no hablaba nadie español porque todos y sabían español pero esos sudamericanos la lengua vehicular para ellos es el inglés y se niegan a hablar español yo cuando veía a un sudamericano me diría a él y no me contestaba en español porque él no que no quieren saber nada con el español allí en Tejas por ejemplo hay muchos descendientes de esos rancheros las personas de origen español que hablan español hacen recreación histórica de dragones de cuera porque esos son los verdaderos de nuevo México y es interesante que cuando y lo que y lo que no pueden ocultar son los vestigios de español lo que yo estuve en Tejas te encuentras vestigios de español por todos lados no solamente en el Álamo o en San Antonio sino vestigios bueno la catedral de San Antonio es la catedral de San Fernando pero San Fernando el de Sevilla vamos o sea que te quiero decir que hay y lapiditas con nombres españoles por todos los sitios o sea que eso es innegable el legado que está allí que lo tienen un poco ahí como no sé si escondido pero por ahí perdido pero ahí está todo el legado todo el legado hispánico el tema el tema es muy complejo y con respecto a España y a Hernán Cortés y a México yo que he estado por México bueno y mucho por Santo Domingo mucho por en Panamá mucho en Perú en realidad yo creo que la relación con España es una relación yo me he sentido bien tratado y querido en todos los sitios en México especialmente al final cuando alguien se da cuenta que tú eres español porque te escucha hablar y se da cuenta que eres español te trata con cariño ellos tienen una relación ahí un poco de amor-odio con yo por experiencia en México bueno con la familia el mexicano considera a España su madre patria muchos incluso gente indígena que no que no es mestiza es decir en México hay estar que ser sinceros el sistema de castas todavía funciona por experiencia personal familia mía que es mexicana tuvo problemas porque son más morenos que el padre y tuvieron problemas por eso y los que más mira te voy a ser sinceros los que me sacaron el tema este de Hernán Cortés y tal porque bueno yo hablé que era historiador y bueno y me gustaba y tal eran gente criolla 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 de descendientes no de mexicanos de cinco generaciones ni seis de tres es decir de gallegos de castellanos emigrados a principios del siglo XX que se toman el indigenismo como una forma de adaptación es decir la realidad es que son circunstancias políticas y circunstancias ideológicas pero en el fondo yo creo que hay un fondo de cariño hacia lo hispánico y hacia lo español que yo creo que cuando superemos determinadas reticencias que hay incluso cuando López Obrador habla de de hacer un documento consensuado ¿por qué no? ¿por qué no intentarlo? dice pedir perdón yo estoy en desacuerdo con las peticiones de perdón pero López Obrador no solamente habló de pedir perdón él dijo que primero que España y Hernán Cortés están en el origen de la fundación de México eso lo dijo López Obrador y también dijo que él estaba dispuesto a pedir perdón también por los crímenes cometidos en Yucatán en el siglo XIX por el Estado mexicano y en el siglo XX con chino y japonés y también habló de consensuar un documento con España donde nos pudiéramos poner de acuerdo sobre esos orígenes de la conquista en México para asentar las bases de una mejor relación sinceramente Esteban es política pura porque si nos ponemos a hacer eso es decir yo que soy asturiano quiero que pidan perdón por los asturias que mataron los romanos cuando realmente cuando realmente si me hago un estudio genético y árbol genealógico no tengo nada de astur por esa es la razón los asturias fueron cepillados todos por los romanos debieron quedar cuatro y fueron repoblados por gente de la zona de León del astur efectivamente Cisa Montana estoy en contra de la cuestión porque no podemos entrar en esa vorágine de perdones y evidentemente un historiador tiene que estar necesariamente en desacuerdo con todo eso pero bueno y por qué no coger el guante y crear una comisión con la condición de que seamos historiadores todos de ambos lados del océano para llegar a un documento consensuado y que no tengan que explicar ellos a la escuela que los españoles llegamos y matamos a los mexicanos y nos cargamos su mundo y lo robamos y lo saqueamos y nos venimos a España con su plata por suerte y no habría problemas si somos historiadores porque yo he estado mucho y conozco muchos historiadores mexicanos y podemos tener diferencias pero lo fundamental estamos de acuerdo lo que los hechos escritos están no lo pueden negar salvo que los quemen y porque somos historiadores y al final un historiador sabe lo que pasó o sea un historiador sabemos lo que es la historia y sabemos lo que pasó en la historia y no habría mucho problema para ponernos de acuerdo historiadores mexicanos historiadores españoles y bueno y por qué no podríamos intentarlo yo no lo vería mal ese intento de consensuar un documento común entre historiadores mexicanos e historiadores españoles yo lo veo muy complejo porque en el caso de México se juega se juega con eso que tú dices de justificar la situación actual con el pasado es decir que culpa tiene lo que pasó hace 300 años con lo que pasa ahora es decir si nos ponemos a analizar realmente España en el siglo XIX no sé si era más pobre pero igual que en México seguro es decir lo que era la población media española es decir el español de un pueblo de Cagas de Narse en Asturias o de Extremadura era tan pobre como el de Chiapas es decir y bueno y no olvidemos una cosa que el epicentro del Imperio Hispánico fue México o sea Ciudad de México fue la capital de eso no lo digo yo lo dicen la mayor parte de los historiadores especialistas en el Imperio Español la capital de facto del Imperio Hispánico fue México o sea la teórica era Madrid la capital de facto era México cultural una época esplendorosa población riquezas o sea iglesias catedrales universidades monasterios una época esplendorosa cuando me dicen los mexicanos nos robasteis todo nos dejaste nada aquí le digo te has dado una vuelta por el Zócalo y por México por Ciudad de México está lleno de auténticas joyas del barroco de palacios de iglesias de catedrales de ermita que dejarlo de pañales allí o sea que bueno yo cuando digo a la gente que si quieres conocer el arte barroco no viajes por España vete a México evidentemente ahí tienes joyas es decir en Oaxaca no me acuerdo el nombre creo que era algo Santiago Santiago de no sé qué el pueblo era un pueblín pequeñín que nos llevó un guía que contactamos y nos llevó a ver cosas aparte de la Lituá era un de esas típico coges un taxi y el hombre este nos llevó a un pueblo que era algo de los Santiago no me acuerdo muy bien lo voy a buscar y era un monasterio de los dominicos en el que había una discusión entre los dominicos y bueno era este momento de que si los nativos tenían alma o eran la capacidad del arte la tenían como repetición o como creatividad entonces como muestra se pintó toda la iglesia por nativos con un estilo suyo es decir un barroco mezclado con nativo y es una capilla preciosa pero después claro cuando viajas ya a Puebla o en Puebla o a Oaxaca y ves las capillas del Rosario todas en oro claro o la capilla del Rosario de Puebla de los Ángeles claro justo la del Rosario de Puebla es impresionante pero la de Oaxaca es mejor todavía que la de y dices tú bueno a ver sí que hubo oro que se llevó a Europa mucho pero aquí quedó algo que es más importante un legado histórico un legado histórico y mucha parte del tesoro se quedó allí mucha parte del oro y de la plata se quedó en México y otra parte salió hacia China en el galón de Malina que los chinos tenían una gran voracidad por el oro y por la plata de hecho eso es algo que mucha gente no sabe que toda la plata que casi el 90% de la plata que salía de América vía galón de Malina o vía Flandes Sevilla Flandes Flandes por ahí acababa en China que China era el gran comprador del mundo de plata tenía una sesión con la plata y si no recuerdo mal cuando se descubrió el galón de Malina se dieron cuenta que para qué vender plata a 20 intermediarios para que llegas a China sino que directamente le damos la plata a ellos y ganamos como 20 veces más y eso fue el gran descubrimiento del galón de Malina claro tiene que estar regulando continuamente para que no salga la sangría que sale a través del galón de Manila hacia China porque los chinos tenían de casi todo y por tanto solamente querían plata lo que era la plata mexicana a cambio del producto chino o sea que bueno de hecho ahí había como el favor te dejo meter plata en el galón y de hecho muchas veces los barcos hundían porque había un sobrepeso de ilegal por eso te digo que todo esto está rodeado de mitos los famosos mitos y realmente no son las cosas exactamente como la cuentan a pie de calle y cuando roban ahora en el siglo XXI en México pues la culpa para ellos la tiene Hernán Cortés porque fue el primer corrupto que llegó a su territorio y bueno pues imagino también que entre los funcionarios mexicas había alguno que a cambio de de citas prebendas miraba para otro lado también obviamente obviamente te digo yo que eso es consustancial con el ser humano son los mitos y yo digo que todas estas ideas se combaten con historia y para eso estamos y en eso estamos y por eso publicamos libros como este para tratar de hacer llegar al público de a pie bueno pues lo que es la historia que no es exactamente como les han contado sino la historia de verdad la historia científica pregunta sí dice aquí uno Santiago de los Caballeros justo sí creo que sí creo que sí después dice aquí el mismo Daniel Pazos que se extrajo más plata el año pasado en América que en 500 años bueno que en 300 sí eso es cierto las producciones actuales de Potosí en Perú y de San Luis de Potosí en México en un día puede ser casi como en 10 años antiguamente no por supuesto y aparte bueno que la capacidad que tenía España para extraer a través de la amalgama la plata era muy limitada de hecho en Bolivia viven ahora de las montañas de derrubios que dejaron los españoles allí la ganca que dejaron ahora están otra vez procesándola para sacar plata o sea que evidentemente la capacidad de España era muy limitada en esos momentos preguntan también bueno no sé si nos vamos a hacer efectivamente pesados llevamos más de una hora creo de charla pero bueno Hernán Cortés y Cabeza de Baco si hubo alguna relación entre Hernán Cortés y Cabeza de Baca por fechas yo creo que no no conozco esos vínculos yo diría que no hablo de memoria pero diría que no yo creo que no porque Cabeza de Baca salió de no salió de las islas no 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 yo creo que no no salvo que no no me suena que estuviese en España Cabeza de Baca no creo que no llegó o sea llegó o sea llegó sí sí pero probablemente no coincidió no coincidió en el tiempo tendría que haber fechas yo no me suena pues creo que esta visión este debate este diálogo que no era un programa digamos de vamos a hablar de la vida de Hernán Cortés sino un poco explicar qué puede aportar tu obra sobre Hernán Cortés distinta que son esos aspectos que descubres en la investigación no todos no tenéis que contaros aquí porque si no la gente no va a leer el libro pero es interesante abrir el debate es decir la historia es debate la historia es debate con datos auténticos no tergiversarlos no manipularlos políticamente pero sin obviar que cada vez que alguien lee un libro digamos lo interpreta y ahí está un poco la gracia que tiene no sé la cultura la historia que es que el lector la hace suya y yo por eso siempre recomiendo que o digo que el fanático no es una persona que no lea sino que solo lee un libro o una versión de los libros es decir lo interesante es leer muchos libros como tú hiciste para hacer esta obra y sacar tu conclusión creo que los lectores cuando lean este libro algunos quedarán digamos con poco regusto porque lo pondrás como una persona que no es un psicópata otros quedarán con mal gusto porque no lo declaras como a Dalí de la paz pero la realidad es que tú vas a dar unos datos que puede interesar o no interesar pero van a abrir esa perspectiva eso que va a hacer que el lector interprete a Hernán Cortés con más datos y al final se vaya generando algo más similar a la realidad más similar El objetivo fundamental del libro ha sido traer a Hernán Cortés de vuelta al terreno de la historia de donde nunca debió haber salido y lo que he tratado es de presentar lo más fielmente posible al cortés histórico y claro a veces la historia nos gusta porque a veces la historia no es todo lo agradable que uno quisiera y en el libro este no escribo lo que la gente quiere leer sino lo que realmente fue o lo que yo interpreto como historiador profesional que fue la vida y la obra de Hernán Cortés a veces no satisface a todo el mundo la historia porque la historia fue la que fue y a veces es gris la historia y a veces pues no bueno pues pues es dramática y a veces es épica y a veces pero bueno así es la historia de hecho es algo que nosotros yo lo tengo claro personalmente a mí me tienen acusado desde que creé este blog y creé esto de todo gente que de fascista gente de anarquista depende del programa que haga o lo que diga pero bueno yo también y algo estaremos haciendo bien yo allá me dicen me han llamado masón podemita portavoz de la leyenda negra y por otro lado me dicen ahora últimamente me dicen facha españolito algo estoy haciendo bien cuando tengo confundido a la gente depende de quien me lea le parezco un facha un facha o le parezco un masón un podemita o un antiespañol o para otro un español esteban también pudiste hacer una evolución en la interpretación ya a veces españolito a veces antiespañol las dos cosas ya me dicen no pero me refiero que a lo mejor cuando te acercaste a las fuentes al principio podías interpretarlo de una manera dejándote llevar por una tendencia y después vas avanzando hacia otra eso hay gente que le pasa también bueno yo no me mantengo yo sí me considero un libre pensador y estoy abierto a todas las ideas y a que me puedan convencer de los de otros no soy una persona ni dogmática ni cerrada eso es importante eso es interesante estoy abierto a y también admito me hacen entrevistas de todo tipo incluso lo mismo publico en Rebelión que es de lo más a la izquierda que te puede echar la cara que en el seminario diocesano de Salamanca o en el de Sevilla que yo cualquiera que me admita a mí yo lo admito a él también o sea cualquiera que me quiera entrevistar o que me quiera preguntar yo le respondo sin ningún problema porque me considero pues un libre pensador sin ningún vínculo político ni ideológico sin más compromiso que mi compromiso con la ciencia histórica y contigo mismo con tu persona que no te vendas para vender un libro eso me entiendes aquí voy a decir una cosa para quedar bien y aquí digo otra cosa distinta para quedar bien una persona libre pensadora una persona que tiene la capacidad primero de defender su idea porque tiene argumentos te hace libre y eso hace que seas peligroso claro yo siempre digo que la historia es como es y no lo que nos hubiera gustado que fuera o sea que la historia no es como me hubiera gustado que fuera ojalá hubiera sido Hernán Cortés un pacifista y hubiera sido y hubieran impartido los derechos humanos y hubiera ojalá pero no fue lo que fue y depende de todo claro alguien dirá no porque hizo esto y otro dirá espera espera que hace dos días los mexicas me estaban cogiendo a cinco niños de mi pueblo y llevarlos para allí para al altar mayor es decir cuidadín que no es pacifista no pacifista claro es que cuando hablamos también de la leyenda rosa o la leyenda negra también hay que contrargumentar de que ahora mismo se está haciendo leyenda mexica rosa es decir claro cuando dicen que parece una sociedad idílica en la que el orden y la paz flotaba hasta que llegaron los malvados de Hernán Cortés y rompieron este mundo paradisíaco cuidadín que se cortaban cabezas y se montaban en muros de cráneos es decir claro más de 100.000 cabezas ensartadas en vara pero bueno que eso lo vieron ellos cuando llegaron a y vieron esos muros es decir no es algo inventado porque ahora aparecieron esos muros justamente hace poco apareció en México uno de esos grandes muros de cráneos y se ha demostrado arqueológicamente que pensaban que se podían hacer exageraciones de los cronistas se ha demostrado arqueológicamente que efectivamente había sacrificios no sé si masivos pero si un importante número en toda Mesoamérica era parte digamos de su forma de entender el mundo de su cosmogénea alimentar a los dioses en los sacrificios bueno y formaba parte de un estado coercitivo era un estado coercitivo y parte de ese estado coercitivo que trataba de infundir terror y temor eran los sacrificios de personas en los tiempos no no es una herramienta es decir el terror a lo largo de la historia es una de las herramientas más poderosas de control a veces por ejemplo yo creo que Hernán Cortés hizo en la matanza de Cholula un intento de ese control por el miedo es decir yo creo que en el fondo cuando se desmadró de Cholula pudo ser mira que voy yo después para allí y hago lo mismo es decir esa técnica por supuesto y además lo dice Bernal Díaz Bernal Díaz del Castillo dice que si no se hubiera producido la matanza de Cholula no conquistarán Tenochtitón o sea que fue de hecho cundió por toda Mesoamérica la matanza protagonizada en Cholula fue una estrategia una estrategia premeditada y medida y leída seguro que en los clásicos Fulio César lo hacía lo hacían todos era una forma de decir el que no se rinda cuando la escalera toque el muro te viene esto y eso es algo que se hacía siempre después de la matanza de Cholula acudieron un montón de caciques y de tratoques de distintos pueblos de Mesoamérica a rendirle pletesía a Hernán Cortés o sea que ahí consigue evidentemente eran estos ríos y no hay que olvidar que todos esos caciques habían asumido el imperio de los mexicas por miedo y coacción y tenían fortaleza los mexicas en las distintas ciudades importantes para que recordasen que tenían un tratado de amistad con los mexicas es decir esas cosas la estrategia era la misma lo que pasa que unos ganaron otros perdieron pues este programa yo creo que nos sirve un poco para conocer a Hernán Cortés invitar a la gente a que lea tu libro publicado por crítica que tengo un enlace en la descripción del audio para que la gente lo pueda ver el libro y si no en cualquier librería este libro se consigue muy fácilmente me imagino que en México ya esté también o llegue fácilmente porque esta editorial es potente si bueno te concreto que en México ahora en la primera quincena de agosto va a salir una edición mexicana por el planeta México o sea que va a salir ahora en agosto la edición mexicana ya está en México en algunas librerías pero a partir de agosto pues habrá una edición mexicana ya digo que está a punto de salir no hablamos de verdad que se me olvidó de los restos mortales de Hernán Cortés que podemos ya acabarnos en la obra con sus restos mortales yo si no recuerdo mal cuando estuve en México fui a una iglesia que había estado allí y después lo llevaron a otra que ahora está pero no está muy a la vista que está un poco escondido ahí como el famoso caballo el famoso caballo también de Hernán Cortés que ahora pusieron un caballo muy moderno de arte moderno pero el artético caballo que era el que daba el nombre desapareció también es decir el legado de Cortés en México hay un debate sobre su cuerpo ¿qué hacer con él? Sí, bueno yo planteé hace poco en una entrevista que me hicieron en el Hoy de Extremadura y planteé la posibilidad de que pidamos la repatriación está en la iglesia de Jesús en el prepiterio hay una plaquita pequeñita que lo rememora pero ahora está muy controlada la iglesia de Jesús hasta el 13 de agosto porque hay riesgo de que puedan ser profanados esos restos yo planteé la posibilidad quizás más como una provocación que como una realidad porque evidentemente ni los mexicanos lo quieren ni lo van a entregar tampoco o sea que ni comen ni dejan comer o sea evidentemente no lo van a ceder a España pero que España oficialmente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores pida la repatriación de los restos como ya se pidió a principios del siglo del siglo pasado eso fue cuando le movieron la iglesia hubo un intento de que volviese el tema claro es que es complejo porque en México hay gran parte de la población y yo tengo conocidos y seguidores del blog que se consideran hijos de la mezcla entre castellanos y mexicas y yo recuerdo como dije al comienzo del programa y aliados mexicanos todos los demás pueblos que se unieron y tienen lugar a México claro es que es complejo es decir ahora el cuerpo de Hernán Cortés mandarlo para España es un ver los lazos de digamos de vinculación de la sangre de la mitad de la población de México o más si no recuerdo mal México es el 80% mestizos sí y aparte que el propio Hernán Cortés pidió descansar que sus restos descansaran en México en la nueva España donde él con tanto esfuerzo conquistó y de la que se enamoró por tanto sería violentar la decisión de un propio del propio afinado con lo cual yo creo que eso sería impensable que México lo cediera a los restos a España lo que pasa que yo lo planteé como una provocación a ver si provocaba no llegó al final la noticia a México que hubiera llegado a México la noticia y hubiera provocado una reacción digamos como bueno para ver si reaccionan de una vez y bueno y asumen un poco la historia su pasado que Hernán Cortés forma parte fundamental e integrante de la historia de la nación mexicana efectivamente digamos es uno de sus padres de la patria que no les guste o que no quieran esa vinculación con este padre pero digamos que es el padre esto es un poco complejo algunos no sé si fue el propio obrador que dijo que había sido fruto de una violación es decir México había sido fruto de una violación yo no llego a ese nivel y que el mestizaje fue fruto de la violación y aunque fuese el caso de ese caso que él dice sigue siendo el padre es decir es el padre biológico y es es que es que es un poco difícil olvidarlo es decir querer lo borramos de la historia o lo defenestramos efectivamente que no se puede borrar de la historia cuando te salen que es un genocide que para qué hago una biografía de un genocida bueno pues lo mismo que se hacen biografías de Hitler o solamente vamos a hacer biografías de Caperucita Roja o sea que hacemos pues biografías de personajes de la historia como lo hacemos de Napoleón que entre otras cosas arrasó España como hacemos biografías de tantos personajes y se hacen de Hernán Cortés exactamente igual un poco la idea que tienen espero que que la gente disfrute digo disfrute con el libro porque es lo que digamos tiene que hacer una persona cuando lee un libro disfrutar leyéndolo pero en este caso que abra su mente a Hernán Cortés que se rompa todos esos clichés que tiene con él es decir de la leyenda del mito del genocida del elegido por la providencia porque era un hombre un hombre de su tiempo que vivió en las circunstancias que no vivimos nosotros tuvo unas capacidades que yo no tengo y fue capaz de hacer y salió iroso salió iroso donde otro fracasaron no no es que a ver a mí me dicen ahora mismo a ver apuestas mil tíos que llegan en un barquito no saben a dónde y conquistan un imperio con una ciudad de tres millones de habitantes posibilidades de victoria claro cero apuesto mi casa si queréis es decir la realidad que no sabemos cómo este hombre si le ha dado por Dios por la suerte o por que era un genio intelectual fue capaz de hacer algo que no pudo a nadie más es decir yo creo que en la historia no hay nadie que haya hecho lo mismo que él es decir Julio C se hizo mucho pero tardó 15 años en conquistar las Galias con ejércitos profesionales mandando él hizo algo similar con mil hombres y los que fue consiguiendo por el viaje y en tres años y en tres años en tres años sí 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 es importante cuando hablamos de que España los romanos tardaron casi 150 o 200 años en conquistar España pues Esteban espero que hayas disfrutado con este programa que es el segundo que estás en Bellum Artis y te invito a volver cuando quieras si quieres un día rescatar del olvido tus otros libros y hablar de Pizarro incluso podemos hacer una comparativa diferencias de Pizarro y Hernán Cortés y hacer si quieres te estoy dando idea para un libro un cara a cara unas vidas paralelas de Hernando Hernando está bien dicho o Fernando que sería su nombre y Pizarro familiares y hacer unas vidas paralelas ya te doy una idea tienes ahí pues sí pues la verdad que también he estado muy a gusto se me ha hecho muy corto hemos estado casi una hora y media de charla y lo que espero que los oyentes no se hayan aburrido y hayan disfrutado lo mismo que he disfrutado yo hay una cosa que me dice uno de los oyentes que bueno que es un tema más de organización mío que no se había enterado del directo siempre lo comunico el día antes voy a intentar como ya tengo las agendas ya contigo ya con tiempo una semana antes anunciarlo pero recuerdo a todos los oyentes que todos los martes que pueda en directo va a haber un programa con un invitado en este caso fue Esteban otros días será otro por lo tanto los martes en la agenda poner Belungartis como fácil no sabréis lo que va a haber pero va a haber un programa en directo en este caso fue con Esteban Miracaballo sobre un personaje voy a decirlo singular único de la historia que no habrá otro igual que él que se llama Hernán Cortés y conquistó invadió como queramos decir el nombre un territorio llamado territorio de los mesicas dio lugar a un país que se llama México y todo eso lo hizo él y ahí dejamos de poner adjetivos y que el oyente con el libro de Esteban con su ideología sus creencias le ponga los apellidos que quiera pero la realidad es que es un hombre complejo complejo porque es un genio y los genios son complejos es decir yo soy muy simple tengo una vida sencilla y él es lo que tú dices fue de todo y eso hace que de todo pues tenga a veces cosas buenas y cosas malas efectivamente es verdad pues Esteban muchas gracias y estás invitado a volver cuando quieras si quieres antes de sacar el próximo libro a hablar de algunos de los personajes que tanto conoces o también por ejemplo hay periodos como la expansión castellana en las Antillas que tienes un libro creo que hace tiempo en Santo Domingo tienes muy buenas relaciones tienes incluso una cátedra en Santo Domingo académico de la historia eso justo de allí de la República Dominicana pues hablar un poco de ese pasado que tenemos conjunto con América y recuerdo a los oyentes y a ti Esteban si te animas en iVoox o en Google Podcast tenemos una serie que se llama La Conquista en la que David Nievas está dirigiendo una serie de capítulos en las que vamos conociendo cómo fue toda la conquista de América no tenemos un final no sabemos a dónde vamos a llegar si llegaremos a los dragones de Cuera y Alaska pero vamos a intentar ir contando en programas de tres horas cuatro horas porque ahí se expande yo para que si no sabes tienen cinco horas hablando sobre los taínos o sea que yo hice mi tesis doctoral sobre los taínos de la de la Jantilla te voy a pasar el enlace a ver qué te parece lo que dicen David y un historiador antropólogo mexicano que tienen un debate los dos ahí muy interesante mi tesis doctoral fue el indio antillano repartimiento con india de esclavitud esa fue mi tesis doctoral que estuve muchos años pues investigando ese fue los primeros años de mi carrera como americanista los dediqué a los indios antillanos a los paraguacos a los taínos de la española pues te lo voy a pasar después por privado el enlace para que lo veas y ya me dices tu opinión pues muchas gracias Esteban y a todos los oyentes os recuerdo que si os gusta este programa y los demás programas de Bellum Artis os pido el favor de que lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente pueda disfrutar de nuestras historias habladas esta vez viajamos a Nueva España a México para conocer a Hernán Cortés en una biografía para el siglo XXI escrito por nuestro amigo Esteban Miracaballos también os recuerdo que a los historiadores o los divulgadores históricos nos gusta tomar cafés y recuperar fuerzas después de un programa y tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com barra bellumartis en el que nos podéis invitar a un refrigerio para seguir contando nuestras historias habladas muchas gracias a todos y hasta el próximo programa que espero que os guste como este y hasta el próximo programa